Vamos a ver lo que dice nuestra amiga Romina directamente desde Italia. Adelante Romina. Todas las calles están vacías. Aquí todo el mundo está encuartelado en casa, en cuarentena, como dicen aquí, en casa. Todo el mundo. Solamente se sale a comprar la comida y a trabajar. Si es de otro comune, tiene que... Un certificado y el contrato de trabajo también tiene que llevarlo, porque si no, no te dejan salir de la comune donde tú vives. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de cómo está Italia. Este video nos lo envía Romina ahora mismo, directamente desde Italia. Una alerta roja. Solo se permite, oigan esto, en los supermercados, nos dice Romina, solo se permite una persona a la vez. Esa persona entra, compra y sale. Entonces entra otro. Así es, una persona a la vez en los supermercados. Y ahí estamos viendo imágenes.